Gracias. Especialmente a mi amigo Daniel Meneses, con quien he tenido la oportunidad de compartir no solamente desde el punto de vista profesional, sino también cosas de la vida. Así que muchas gracias, Dani, por la invitación. Vamos a tratar de hablar en estos minutos del cierre percutáneo de la comunicación interlateral, nuestra experiencia en Guatemala, lo que hacemos en Guatemala. Bueno, vamos a empezar por decir que la embriológicamente, embriológicamente, las cardiopatías congénitas corresponden al 1% de cada 100 recién nacidos vivos, 1 de cada 100 recién nacidos vivos a término. De ese 1 de cada 100, la comunicación interauricular corresponde al 10% del total de los efectos cardíacos. Aquí embriológicamente vean ustedes lo que pasa a los 28 días de vida, en lo que ya se insinúa el septum secundum, el septum primum está creciendo de manera cefalocaudal. Al día 35, el septum secundum ya es mucho más evidente, ya creció. Y vean el septum primum, es una manera cribosa. Usualmente el septum primum es más delgado y móvil y es criboso. Y aquí al día 60, pues ya está completamente formada el septum secundum y el septum primum, que hace un efecto de válvula y es el que tapa el foramen oval después en la vida postnatal. Una falta del septum secundum es lo que se va a convertir en una comunicación interauricular tipo postiosecundum. Aquí es una pieza anatómica, vean ustedes, este es el septum interaural en su totalidad. El septum primum sería la parte de abajo, el septum segundo es esta parte de arriba. Aquí está el foramen oval primer atravesado por esa sonda. Esta es el techo de la aurícula izquierda y para que más o menos tengamos una idea de cómo es, nuevamente una pieza anatómica. Esta es la fosa ovalis, este es un foramen oval clásico. Este es un foramen oval fenestrado siempre con la fosa ovalis. Estos son los tipos de comunicación interauricular que existen. Dijimos que de todas las cariopatías congenitas, el 10% es comunicación interauricular tipo postiosecundum. Pero de todas, de los seis tipos de comunicación interauricular que existen, la osteosecundum corresponde a dos tercios, el 60% le sigue la osteoprimo, que ya sabemos nosotros que tiene asociación con cleft de la válvula mitral y canal aurículo ventricular completo. Y completo también, por supuesto, y la zona venosa es más rara y el ato común es mucho más raro. Indicaciones para cierre con dispositivo. Pues dependiendo del momento. La idea ideal de cierre es entre los 4 o 5 años de edad, menor de 4 años que estén sintomáticos, mayores de 5 años cuando se hace el diagnóstico y si hay indicación. Vamos ahora a ver más adelante cuáles son las indicaciones. Dependiendo de las características del defecto, que exista un importante cortocircuito de izquierda-derecha con un QBQS que sea mayor de 1.5 S a 1, el tamaño del defecto que sea mayor de 35 milímetros y con bordes de separación con las osteoporias vecinas mayor de 5 milímetros. Es importante esto, menor de 35, ¿verdad? Menor de 35, porque si no aquí ya tiene que poner un dispositivo más grande, si ya no metemos en problemas. Que el tabique tenga consistencia adecuada. Recordemos que les decía que el septum primum es más lábil, más delgado, más móvil. Por lo tanto, que la comunicación no sea crimiforme. Y atendiendo a la clínica, pues pacientes con hipertensión pulmonar leve moderada, porque la severa obviamente les hacemos un daño. Si les cerramos la comunicación intervascular, los volvemos sintomáticos o más sintomáticos cuando existe cardiomegalia importante, arritmias o historia de embolismo. Vean esta revisión que hicieron en el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez. Publicada en el 2001. Y vean que los pacientes ya a los 20 años ya el 50% tienen síntomas. A los 60 años el 100% tienen síntomas. Y veamos la mortalidad. En mayores de 40 años es 50%. En mayores de 50 años, 75%. Yo ya andaría por ahí si tuviera seguida. Estoy en el quinto piso. Y mayores de 60 años, pues es hasta el 90% de mortalidad. O sea, no es absolutamente para nada. A despreciar la mortalidad por comunicación interauricular. Y en este estudio lo que quisieron mostrar básicamente es cuando se manejaba todavía la vigilancia médica o el manejo clínico de los pacientes y el cierre contra el cierre quirúrgico, que era la única opción que existía en los años 80 básicamente, especialmente en nuestros países. En los países del primer mundo, pues ya se utilizaban dispositivos, pero no de manera sistemática. Y vean ustedes aquí, 232 personas se fueron a tratamiento quirúrgico en el Instituto Nacional de Ignacio Chávez. Ustedes pueden ver que fue publicado en el American College of Cardiology en el 2001. Lo más importante aquí es esto. Vean la incidencia del sexo femenino 80% contra un 20% del sexo masculino. Cuando uno habla de comunicación interauricular en la infancia, se supone que más o menos la incidencia es 2, 2.5% es aún en relación femenino-masculino. Pero vean acá, en adultos mayores de 40 años, 80% son mujeres. Y de igual manera, el grupo que solamente recibió vigilancia clínica, básicamente es al 80%, 77% femeninos y solo 23% masculinos. Creo que eso es lo que vale la pena resaltar, sobre todo si estamos pensando en cierre, pues para mujeres estéticamente es mejor que hagamos un cierre a través de cateterismo cardíaco y no con una astronomía media por cirugía. Después ellos publicaron ya en el 97-2000, aquí ya estaba el doctor Fauciate siempre, que hizo la misma explicación que les acabo de mostrar, y ya estaba el doctor Zabal y el doctor Rosas. El doctor Zabal era en ese momento el jefe de hemoinamia e intervencionismo del Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez. Y vean ustedes, que aunque los grupos son disímiles, 108 cirugías y 53 ya tratamiento con Amplázer. Entonces aquí lo que vieron fue fuga residual, sangrados, infecciones por causa relacionada, desprendimiento del dispositivo, básicamente complicaciones a cuál iba mejor, a qué grupo iba mejor. Y la muestra fue ajustada de acuerdo a la fecha del procedimiento, la edad, el género y el QPUS. Vean los resultados. De acuerdo a esa probabilidad libre de evento, era más adecuado el estar, o la probabilidad de estar libre de evento, era mucho mayor en los pacientes que a los que se les cerró otra vez el dispositivo o cruzó tipo Amplázer. Casi el 90% de los pacientes estaban libres de eventos, contra un 75% de los pacientes que fueron a cirugía, en un seguimiento por 70 meses. Estamos hablando que son 5 años y 10 meses el seguimiento. Entonces aquí ya se nota en este ciervo de probabilidad de estar libre de evento, una mejor evolución con el dispositivo. En las conclusiones de ese estudio, lo que ellos dijeron es que el ser directo quirúrgico, bien con conclusión por vía precutánea, pues es eficaz y es seguro. Sin embargo, ellos dicen que la tasa de importancia clínica relacionada al procedimiento significativamente menor. Cuando van a cirugía, ya solo el hecho de no ir a bomba de desigualización extracorpórea, pues eso ya es tremendamente diferente a cerrarlo por cateterismo cardíaco intervencionista. E independientemente de la edad, sexo, al área del defecto, el QPQS, o nivel de depresión sistólica y arteria pulmonar, dichos eventos son transitorios y de bajo riesgo cuando se hace por vía precutánea. El primer cierre de comunicación interlocular transcatéter lo hizo el doctor King y la doctora Miller en Nueva Orleans en 1976 con un dispositivo de doble sombría. Ellos ya habían hecho experimentos en paros en dos años antes, en 1974, y fue exitoso. Por supuesto que los introductores eran demasiado grandes, el equipo no era tan manipulable, y era un poco más engorroso hacer un procedimiento de este tipo, pero fue exitoso y, por supuesto, ellos abrieron la brecha. Ya en 1977, el doctor Bill Rashkin ya hizo su dispositivo siempre de doble sombría, uno de doble sombría, que era lo que se estaba probando en esos años. En el 78 ya vinieron otros, vino el Clamshell, vino el Cardio Seal, el Sideris y muchos otros dispositivos que vamos a ver en diapositivas posteriores. Y a mediados de los años 90, pues la introducción de la plaza fue el boom, y esto fue lo que hizo que cierre con dispositivo de la comunicación interagrucular a nivel mundial. Se hiciera básicamente con dispositivo en gran parte de los pacientes que tenían una comunicación interagrucular tipo 8 o 1 segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes? Usualmente, si no vamos a usar ecotransesofágico, pues puede ser con sedación y anestesia local en la ingle. Nosotros en nuestro centro utilizamos anestesia general porque nosotros sí precisamos de ecotransesofágico para guiarnos, medir el defecto y guiarnos en la colocación. Por supuesto que lo hacemos también arqueográficamente. Y en los niños, por supuesto, que deben estar sedados, con anestesia general, perdón, no sedados, sino con anestesia general para poder trabajar de mejor manera. Y hemos tenido muy buenos resultados haciendo eso. Un balón de medición, el balón de medición, ya viene en el paquete de los dispositivos, se insufla con solución salina y medio contraste para ver la cintura radiológica. Y, por supuesto, guiados por ecotransesofágico, uno puede medir el defecto, medir la distancia, los bordes de las estructuras, que es importante que sea mayor de 5 milímetros. Y posterior a la liberación, confirmar la correcta posición del dispositivo. Para eso nos sirve el ecotransesofágico. En algunos centros utilizan el eco intracardíaco. En muchos centros son los Estados Unidos. Y en Chile, donde yo me entereme, el jefe de hemoinamia, básicamente lo hace siempre con eco intracardíaco, verá el ICE. Y puede introducirse en el defecto, atravesarlo y verlo perfectamente. Vamos a ver imágenes en diapositivas posteriores. Y lo único es que hay que analizar las dos femorales, verá la derecha y la izquierda, porque en una va a ir la sonda del ICE, y en la otra va a ser el sitio donde vamos a trabajar nosotros para colocar el dispositivo. Y la radioscopía, verá siempre con fluoroscopía, pero la verdad es que lo hacemos, dependemos más del ecotransesofágico, del intracardíaco, que la radioscopía. Realmente los tiempos de fluoroscopía en estos procedimientos son muy cortos en nuestra institución. Vean acá lo que se hagan en un hospital de Valencia, siempre tiene que existir una evaluación preoperatoria clásica, como cualquier procedimiento quirúrgico, por supuesto que con un poco más de detenimiento, pero básicamente son las mismas mediciones, las mismas mediciones, los mismos exámenes que se hacen preoperatoriamente. Durante el procedimiento, la anestesia general lo utilizan ellos, al igual que en nuestro centro. Si van a hacer un cateterismo diagnóstico, abordan arteria y vena, y si van a hacer cateterismo interapéutico, solo la vena femoral derecha, porque ellos seguían con ecotransesofágico, por lo tanto, utilizan únicamente la vena femoral derecha. La heparina sódica tiene que estar completamente anticuagulada al paciente, nosotros usamos exactamente igual, 100 unidades por kilo, mientras, usualmente nunca nos pasamos de una hora, que es lo que dura la dosis de heparina, ahora eso básicamente es rápido el procedimiento, y al finalizar el procedimiento, pues en la neutralización de la heparina con su falta de protamina, nosotros nunca usamos esto, o en muy raras ocasiones, cuando es muy corto el procedimiento, pues si los tratamos de neutralizar, pero la verdad es que hacemos presión, y con eso nos va bastante bien, en España pues tienen sierra vascular, tienen dispositivos para colocar en el sitio de función, recordemos que los introductores, o los sistemas de transporte son grandes, mientras más grande es el dispositivo, más grande es el sistema, el introductor, por lo tanto puede dejar un gran agujero en el sitio de punción, y si uno tiene un sierra vascular, pues sería ideal, ellos utilizan vancomicina como profilaxis, nosotros utilizamos cefalotina, solo un gramo, una vez colocado el procedimiento, aquí podemos ver ya imágenes, de ecotransesofágico, y vemos que existe una comunicación intraauricular, mediana, pero con ausencia completa del borde aórtico, ahí no se puede anclar absolutamente nada, vemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el defecto, y esta es parte del septum, eso lo hicieron con el eco, más o menos a 50 grados, el ecotransesofágico, vean ustedes, este es el balón de medición, esto es como se ve en el ecotransesofágico, la medición es de acá hacia acá, y en la fluoroscopía, pues también se logra medir, estos balones son blandos, y la verdad es que sugieren, que no se insuflen demasiado, para que no exista dilatación, de los bordes del septum, recordemos que esto del septum es complaciente, sino que tiene que ser, cuando se observa, en cuanto se comienza a mostrar la muesca, del balón, cuando se mida, para lograr hacer, una medición exacta, del defecto, esto después se desinfla, y se trata de hacer con la misma cantidad de líquido, con una jeringa 20cc, y se insufla con la misma cantidad, después fuera, en la mesa, digamos, de trabajo, y existen unas tablas, para que uno las infle, y de acuerdo a, a cuál agujero, se ajusta a eso, es que uno decide, qué tamaño de dispositivo, utilizar, esto es un esquema, en un dibujo, de cuáles son los bordes, que se tienen que ver, alrededor del defecto intraauricular, para que, para evitarnos complicaciones, y vean, tenemos el, del seno coronario, que sería este número uno, el póster inferior, que es la distancia, entre la comunicación intraauricular, y la vena cava inferior, que es este de acá, tenemos el posterior, que es entre la CIA, y la vena pulmonar superior, derecha, que es este de acá, más o menos por acá, está la vena pulmonar, el póster superior, que es entre la CIA, y la vena cava superior, que es acá, el antero superior, que es entre la CIA, y la aorta, que es acá, el borde aórtico, va a estar por acá, más o menos, el inferior, que es la distancia, entre la CIA, y las válvulas A, y la distancia, que existe con la mitral, y la distancia, que existe con la tercúspide, esos son los bordes, que deberíamos, o que sugieren, los ecocariografistas, transesofágicos, o la asociación de ecocariografía, que deberían de tomarse en cuenta, para un cierre, con dispositivo, aquí ya tenemos, un ecotransesofágico, y vean ustedes, este, está más o menos, a 25 grados, la sonda del ecotransesofágico, y podemos ver perfectamente, la aurícula izquierda, podemos ver, el defecto interagrocular, ya con sus mediciones, el borde anterior superior, que se acuerdan ustedes, que estaba relacionado, con la aorta, la aurícula derecha, y el borde posterior, y después, en este, con la sonda girada, a 90 grados, podemos ver, la vena cava inferior, hacia arriba, la vena cava superior, hacia abajo, este es el borde posterior, superior, este es el borde posterior inferior, recordemos que está la vena cava, aurícula derecha, y la aurícula izquierda, y perfectamente, se ven los bordes, que son adecuados, es el mismo defecto, visto en diferente, eje, verdad, entonces, esto sería, una comunicación adecuada, aquí nuevamente, fluoroscópicamente, la muesca, que se forma, en el defecto interauricular, y vemos la sonda, del ecotransesofágico, aquí, pues ya liberaron, recién aquí está el cable, el introductor, y el cable liberador, ya se introdujo en el mismo, y se liberó el defecto, y así es como, lo vamos a, a ver en, en AP, existen algunas, algunas veces, comunicaciones intraauriculares, que son difícil cerrar, no porque tengan malos bordes, sino que el dispositivo, por alguna razón, ya sea por el tamaño, de la aurícula izquierda, queda en posición perpendicular, y no paralela, al septum interauricular, entonces, si uno considera, epocariográficamente, que tiene buenos bordes, como vimos anteriormente, se puede ayudar, con un catéter balón, de dilatación, para colocar, como ven acá, aquí está la imagen, en el ecotransesofágico, y aquí, en la imagen, en el esquema, del dibujo, cómo es que se, para qué es, que nos sirve el balón, aquí se logró colocar, paralelo al septum interatial, se logró colocar, y entonces, uno ya retira el balón, aquí es la manera, como se ve, angiográficamente, y se logra, si el dispositivo, es adecuado, y se logra, quedar anclado, pues uno puede lograr, el cierre de las comunicaciones, interoculares, de esta manera, esto es más o menos, lo mismo, siempre fluoroscópico, y la manera, como hacemos, que rote, el dispositivo, es la única manera, de rotarlo, es teniendo soporte, a través de, este catéter balón, esta es la manera, en la que ya quedó, ese balón, que estaba, perdón, ese dispositivo, que estaba, perpendicular, ahora queda paralelo, y completamente, en buena posición, aquí, imágenes, otras imágenes, de, angiográficas, más que angiográficas, fluoroscópicas, porque no estamos inyectando, medio contraste, la medición del balón, el dispositivo ya colocado, antes de ser liberado, con su cable de entrega, y, la camisa, que es el sistema de transporte, aquí ya está liberado, y las dos formas, en las que se ve en AP, y como se ve en lateral, ahora que tenemos el uso, del ecocardiograma, transversalméxico 3D, pues vean como se ve, el septum interagrocolar, justo en medio, y el, perfectamente, el disco izquierdo, y el disco derecho, esto es lo que les decía yo, del, del eco, intracardíaco, o ICE, vean como se ven las estructuras, aquí la aorta, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, vean los, los bordes de, de efecto, el septum interagrocolar, esta es una vena pulmonar, y vean acá, ya se coloca el dispositivo, y es interesante, la manera de cómo se define, muy bien, en el eco intracardíaco, la manera en la que queda, el disco en la aurícula izquierda, el disco en la aurícula derecha, eso es antes de liberarlo, y pues obviamente, una vez que está seguro, de que el, el dispositivo está bien ubicado, y bien colocado, pues se retira, ¿verdad? Eso sería, el eco intracardíaco, nosotros no tenemos la oportunidad, de trabajar con eco intracardíaco, esta es la manera, una de las vistas, en las, en la que está casi a cero, y nos da más o menos, un cuatro cámaras, y podemos ver, cómo se encuentra, el dispositivo tipo en plaza, que es de esta manera, ¿qué cosas necesitamos para el cierre? Equipo estándar para cateterismo cardíaco, se hace un acceso a través de la femoral derecha, porque más fácil trabajar del lado derecho, tenemos que tener un dispositivo para cierre, se dan cuenta que aquí no puse, no dije ampliarse, porque existen varios tipos, de hecho nosotros utilizamos Cocoon, que es una copia del, del dispositivo Amplatzer, que hacen en Filipinas, les voy a explicar después las diferencias, entonces tiene que ser un dispositivo de doble disco, auto expandible, unidos por una pieza central, corta, que corresponde al tamaño del defecto septal, este es el sistema de entrega, este es el introductor, el sistema de entrega, tiene un introductor largo y grueso, esta es la parte gruesa, donde tiene que entrar el dispositivo, este es el alambre de entrega, o cable liberador, que se mira acá, este es el dispositivo para cargar, el dispositivo se llama cargador de hecho, y el dispositivo, se enrosca el dispositivo, ya tenemos que haber atravesado el cargador, y en la parte distal se enrosca, quedando así, después se retrae, metiéndolo en agua, y dándole irrigación, con una jeringa, dentro del, del recipiente que tenemos con solución salina, en nuestra mesa de trabajo, lo cargamos, y lo colocamos en el cargador, una vez que hacen el cargaro, ya se coloca en la parte, en la parte distal del sistema de transporte, y se comienza a empujar el dispositivo, aquí está la manera, como les decía, que existen los, como es la forma de los dispositivos, la cintura, es el tamaño del defecto, el disco que va en la aurícula izquierda, el disco que va en la aurícula derecha, usualmente uno los, los prueba, una vez que los tiene en la mano, aquí está, en los que les decía, la guía de que es el introductor, la camisa, el cargador, esta es una parte del cargador, que va conectado a estos dos bordes, y esta es la manera, en la que queda enroscado, recordémonos que, los dispositivos Amplacer, están hechos de nitinol, o nitinol, que es una aleación de titanio a níquel, tiene 55% de níquel, y 45% de titanio, es como muy maleable, extremadamente maleable, tiene poliéster en su interior, tela de poliéster, para favorecer, la trombosis, una vez se coloca, y este es el borde, donde va el tornillo, o la rosca, más bien dicho, donde se va a tornillar, el cable de liberación, estas son imágenes, en 3D, vean aquí el dispositivo, el septum nitratea, la brícula izquierda, y se puede ver perfectamente, a través del ecotransfágico, como queda, entonces ya uno básicamente, no hace fluoroscopía, en estos casos, más muestras, de cómo se enrosca el dispositivo, este dispositivo, si ustedes se dan cuenta, es diferente, porque este es para cierre, de foramen oval, siempre de la marca Amplatzer, en la que el disco, en el disco izquierdo, es más pequeño, que el disco derecho, hay 3 tamaños únicamente, 2418, 2424, y 2430, cuando el septum interauricular, es aneurismático, y existen defectos cribosos, se utiliza el 2430, solo hay 3 tamaños, este es de otra marca, que se llama Outcutec, y les voy a explicar más adelante, este es otra forma, del Solitec, que no, la verdad es que yo no lo conozco, este he tenido la oportunidad, de estar en dos, nada más, cuando venían jornadas, en nuestro país, que trabajábamos, con los jefes de intervencionismo, de Denver, que es el, el Gore-Tex-Hilix, se llama Gore-Hilix, el Starflex, que tampoco lo conozco, nunca he trabajado con eso, son los más antiguos, esta es la forma, que tiene el Gore-Hilix, que es Gore-Tex, y estos alambres, que forman, como las hélices, están hechas de nitinol también, y esto no utiliza tornillos, sino que utiliza un sistema de hilos, para su liberación, este es el Starflex, en contra del, el Amplaster, la forma, este es mucho más amigable, recordemos que este tenía el problema, que si tapaba uno el defecto, pero tenía mucho problema de fractura, de las estructuras, de los alambres, entonces por eso se dejó de utilizar, esta es la manera, como se mira el Gore-Hilix, en su vista anterior, como se mira lateral, y así es como se mira en AP, y lateral, ya una vez liberado, si ustedes dan cuenta, el sistema de liberación, es completamente diferente, al tipo Amplaster, la ventaja de estos, es que son buenos, para cierre de foramen oval, y defectos, después de 20 milímetros, es un poco más difícil de cerrar, aunque en los Estados Unidos, he leído que, que cierran hasta el número 26, con dispositivo de estos, la ventaja de esto, es que es mucho más maleable, más suave, y entonces los chances de erosión, son menores con el Gore-Hilix, aquí, históricamente, el Gore-Hilix, cuando se está, colocando, vea la forma de hélice, que toma, esta parte va en el lado izquierdo, y esta parte va en el lado derecho, el Cardio Seal, que era una de las, antiguas también, que es bastante parecida, al Clamshell, verdad, el cierre de dispositivo, de Amplaster, ven ustedes, que aquí este es el chiquito, este seguramente, es un 24-18, pero eso es que el disco, que va a la izquierda, es más pequeño, que el disco, que va hacia la derecha, y aquí está el que nosotros utilizamos, nosotros utilizamos, el ocursor, tipo Cocoon, es un dispositivo, hecho en Filipinas, en Filipinas, se está fabricado, con Etinol, una malla de Etinol, es como les digo, es una copia de Amplaster, tiene poliéster, igual que el dispositivo Amplaster, pero, este tiene un baño de platino, y eso lo hace, que sea un poquito más rígido, que el Amplaster, pero la verdad es que, una vez, comienza uno a trabajar, con él se acostumbra, y ya no se siente, tanto la diferencia, pero eso lo hace, un poquito más rígido, el baño de platino, que tiene, este Clutec, nunca lo he trabajado, es sueco, y tiene la diferencia, que aunque es de Etinol, también, el entramado, de la malla, es completamente diferente, y ellos, dicen los fabricantes, que cuando se comienza a sacar, del sistema de transporte, es completamente traumático, no tiene un borde, como este y este, donde va el tornillo, y ellos dicen, que su sistema de liberación, es único, verdad, es sueco, desconozco el precio, los precios, si comparamos, un dispositivo tipo Amplaster, con un Cocoon, este puede costar, hasta 6500 dólares, en mi país, y este en mi país, cuesta 3200 dólares, creo que cuesta ahora, entonces, básicamente, es la mitad, verdad, del precio, del dispositivo Amplaster, con el dispositivo Cocoon, el cierre, más o menos, de un dispositivo, en la institución, donde trabajo, si es con Cocoon, sale aproximadamente, en 8000 dólares, y en lo privado, aproximadamente, en 10 mil, 11 mil dólares, con dispositivo Amplaster, pues, se aumenta, en los 2000 dólares, casi 3000 dólares, más que cuesta el dispositivo, verdad, que si hay distribuidor, nosotros si tenemos distribuidor, de Amplaster en Guatemala, y tenemos, en la institución, donde laboro, pues, básicamente, se utiliza Cocoon, históricamente, estos, vean todos los modelos, que existen, y que han existido, a través de los años, el Ocultec, que ya se había, demostrado, este Ocultec, tiene la ventaja, que ahora acaban de abrir, el mercado de 2011, para Japón, y entonces, están en 80 países, dice la gente, de Suecia, que los fabrica, aquí está el Cardio Seal, que es bien parecido, a este, que es el Starflex, está este Rostar, y el Helix, que ya en sus primeros, en sus inicios, este SoliSafe, que la verdad es que hay muchos de estos, que yo ya desconozco, son básicamente históricos, y nosotros hemos cerrado, en la unidad, que hay registro, desde el año 2000, aproximadamente, 350 comunicaciones interauriculares, y nueve foramen oval permeable, el foramen oval permeable, no hemos tenido, básicamente, complicaciones, recuerdo, únicamente, una señora, que le perforamos, el ventrículo derecho, al colega, con el que hicimos, el procedimiento, y yo no nos lo explicamos, todavía, por qué tuvo, una perforación, del ventrículo derecho, en la cara anterior, de un centímetro, o sea, no lo explicamos, no lo tenían en la aurícula, no lo tenía, con ninguna de las dos aurículas, a nivel valvular, sino que en la pared anterior, del ventrículo derecho, es el único caso, que recuerdo, que tuvimos que pasar, a la sala de operaciones, es importante, tener una sala, de cirugía cardiovascular, a la par, cuando se hace, este tipo de procedimientos, en otros países, recuerden que tienen, salas híbridas, y ahí mismo los operan, nosotros, pues por lo menos, estamos a una puerta, para pasar al paciente, esa paciente, pues tuvo que atrás de emergencia, la suturaron, era una perforación, más o menos, de un centímetro, y después, la complicación, más frecuente, que hemos tenido, pues es, embolización del defecto, que se queda bien, y a las horas, se emboliza, hacia el ventrículo derecho, hacia el ventrículo izquierdo, inclusive, tuvimos un caso, raro, de una niña, más o menos, de 10 años, que se fue a su casa, y más o menos, tres, cuatro semanas después, volvió, cuando le hicimos el eco, no tenía el agujero, no encontramos el dispositivo, cuando se hizo la visión, supra, cardíaca, estaba en el arco aórtico, atravesado, y obviamente, pasa la operación, tuvieron que abrir la aorta, sacar el dispositivo, y cerrar la comunicación, interauricular, y los pacientes, que hemos cerrado, conforme va el permeable, hemos cerrado, pacientes jóvenes, de hecho, tengo en mi, en mi haber, dos estudiantes de medicina, uno de internado, y otro de externado, jóvenes, que habían tenido, un evento isquémico, transitorio, criptogénico, no se sabía por qué, no esperamos a que tuvieran, un segundo evento, como dicen las guías de neurología, y las guías de la Asociación Americana de Cardiología, sino que, se los colocamos de una vez, fueron dispositivos, amplia, los que se le colocaron a estos pacientes jóvenes, y están completamente asintomáticos, después del seguimiento, el primero fue, aproximadamente, en el 2000, año 2008, y el segundo, fue ahora, recién en el 2012, bueno, recién, verdad, hace ocho años, y hemos, el último que se re, que se fue hace, menos de un año, una señora de 45 años, que igual, tuvo un evento isquémico, transitorio, lo trató el neurólogo, lo tuvo, dura, agregación plaquetaria, lo trató como algo trombótico, lo enviaron, y le colocamos un dispositivo, un dispositivo, un dispositivo, un dispositivo, y la paciente, está muy agradecida, porque está, completamente asintomática, y tenía, sufría de migrañas, y esas, desaparecieron completamente, una vez, cerrado el foramen, oval permeable, quiero mostrarles un video, de, cómo, cómo es que, funciona esto, de cierre de la comunicación, intraveicular, por supuesto que en el video, se va a ver un poco más fácil, de lo que, que realmente es, verdad, porque no, no tiene uno ese tipo de visión, cuando está trabajando, pero la verdad que, si uno, ya ha trabajado varios casos, en realidad es, rápido de colocar, verdad, con excepción de que, quede, de manera, perpendicular, como les enseñé, y no paralela, al, al septum, verdad, que una vez tiene que utilizar otro balón, otras cosas, todavía se tarda un poco más, vean ustedes la colocación, a nivel del septum, queda completamente adherido, completamente tapado, se retira el, cable de entrega, se introduce en la camisa, y, se retira, y, queda, completamente cerrado, quería mostrarles este otro, que, esto es una innovación, este es un dispositivo, que se está trabajando recién, lo está aprobando la NSHS, de los Estados Unidos, para, cierre de foramen oval, y, obviamente, ellos hacen de primero, la explicación de, que el foramen oval es la causa, de, de un evento isquémico, cerebral, transitorio, criptogénico, entonces, por eso es que, ponen estas, imágenes de primero, y posterior a eso, pues ya nos van a mostrar, el dispositivo, y, lo novedoso que tiene, ya van a ver ustedes ahora, es que uno puede, mover, el disco, distal, separadamente del disco proximal, entonces, puede adecuarse, de acuerdo a si es, oblicuo el agujero, si hay más de un agujero, y uno puede dejar, el disco distal, de una posición, y el disco proximal, en otra posición, vean ustedes que maravilla, siempre es de nitinol, vean ustedes que es una malla, pero, vean el mecanismo que tiene, de movimiento del, y no es completamente redondo, se dan cuenta que es, ovalado, puede mover uno, el disco distal, y el disco proximal, independientemente, y entonces, eso hace, que, cuando uno tiene un defecto, que es elongado, pues deja el disco, distal, de una, en una posición, y si existe, por ejemplo, otro agujero, verá, si es fenestrado, el foramen oval, entonces, pueden, podemos ver, acá, el agujero extra, puede quedar, en esta posición, y el segundo disco, en otra posición, para tapar, de manera adecuada, el foramen oval, me parece, una maravilla, y, tecnológica, esta, no sé, el precio, desconozco, el precio del dispositivo, pero, definitivamente, va a ser un éxito, cuando logremos, tenerlo ya, para trabajar, bueno, ¿qué hacemos después, de la colocación? aspirina, ácido acetil salicílico, por seis meses, en niños se deja, de tres a cinco miligramos, por kilo por día, en adultos, nosotros utilizamos, 100 miligramos, una tabletita, una aspirinita de niños, o la cardioaspirina, en realidad, anticoalización, por un mes, solo en pacientes, que tienen factores de riesgo, como trombosis venosa profunda, o algún otro factor de riesgo, se les deja, heparina subcutánea, antibiótico profiláctico, nosotros no dejamos para casa, profilaxis endocantitis bacteriana, por seis meses, damos un carnet de profilaxia, por si hay manejo de focos sépticos, especialmente, de tratamiento, oral, ecocariograma, control al mes, y rayos de tórax, al mes, en realidad, nosotros en nuestra institución, hacemos una agrafía de tórax, a las 24 horas, antes de irse, para verla, en API lateral, para ver la posición, del dispositivo, y entonces, ya lo dejamos, ir, ecocariograma, solo en condiciones, muy especiales, se le realiza, básicamente, solo con agrafía de tórax, y los residentes, los suelos de cariología, le dan alta, a la mañana siguiente, tratamiento, controles en planta, eso es lo que hacen, en el hospital de Valencia, que ya es un sistema, que ellos tienen, ellos utilizan, heparina bajo peso molecular, cada 12 horas, subcutánea, ellos utilizan, 160 miligramos, de aceto, acetil salicílico, utilizan, se aproximen, analgésicos, si son precisos, dicen ellos, y control de rayos X, de tórax, pedilateral, y ecodóplica, las 24 horas del cierre, ellos se hacen eco, y hacen radiografía de tórax, el tratamiento, el control, después de la alta hospitalera, pues regresa con su cardílogo habitual, o con su médico internista, que lo está manejando, o el cardílogo pediatra, en el caso de los niños, profilaxis, endocarditis, igual como hacemos nosotros, en nuestra institución, por manipulación de foco séptico, y heparina, bajo peso molecular, en los casos que, pero ellos ya lo hacen, como un protocolo, nosotros no, complicaciones, por supuesto, no está excepto complicaciones, pueden haber vasculares, como hematoma local, retroperitoneal, rotura vascular, puede tener ACV, embolia gaseosa, o embolia trombogénica, y eso provocar el EBC, endocarditis, arritmias, perforación cardíaca, derrame pedicálico, mal posicionamiento del positivo, embolización del dispositivo, reacción alérgica, los dispositivos por el níquel, recuérdense, el 55% del níquel, la verdad es que yo nunca he visto uno en mi vida, pero si lo he leído en los reportes, complicaciones por el ecotransesofágico, y aquí esto tal vez es importante, la verdad es que en los adultos, puede existir elevación transitorial, por compresión mecánica del surco AB, durante el implante, provocando espamo transitorial, a la tarea coronada de la derecha, entonces no hay que asustarse, sino que solo seguir al paciente, por supuesto, hay que hacerle un electro después, nosotros la verdad es que casi no vemos esta complicación, esto lo ven ellos, porque ponen muchísimos dispositivos, entonces mientras más ponen, más cosas puede haber uno, eso es una cuestión numérica y lógica, encontré este artículo interesante, publicado en el 2015, en el Eco Research and Practice, de la Asociación Inglesa de Ecocariografía, y hablan básicamente del ecotransesofágico, y vean ustedes que este estudio fue iniciado, porque la FDA le solicitó a los nuevos dueños, de la dispositivo tipo Amplacer, que es el que más se pone en el mundo, hay más de 200 mil dispositivos, colocados alrededor del mundo, de este tipo de dispositivo Amplacer, para cierre de CIA, y el foramen oval, y lo compró Sanjut, como ustedes saben, a Aga Medical, entonces obviamente puede estar, un poquito sesgado el estudio, pero ellos dicen que el 90% de los, de las erosiones ocurren en la aorta, ¿se acuerdan? en el borde que vimos, anterior o superior, en el techo de la aurícula derecha, o aurícula izquierda, en el borde superior, o en el borde del domo, en la aurícula izquierda, esos son los sitios habituales, donde se provoca erosión, y obviamente al haber una erosión, hay sangrado, hay hemopericario, hay que operar a los pacientes, lo más importante es por bordes deficientes, ¿verdad? Cuando se acuerdan las medidas, que hicimos en el ecocardiograma, si no tiene buenos bordes, la verdad es que uno, no debería colocar el dispositivo, porque va a existir complicaciones, y de todas maneras, van a parar en el sal de operaciones, movimientos de dispositivos, dentro del corazón, esto podría ser por ejemplo, cuando uno tiene que manipular, lo que les mostré, cuando uno utiliza un catéter balón, cuando un dispositivo está, perpendicular y no paralelo al septum, y hay mucho movimiento, mucha manipulación, del disco abierto, del disco izquierdo, en la aurícula izquierda, dicen que eso produce, es una cuestión de lógica también, más chances de erosión, el dispositivo muy grande, esa es la primera causa, tal vez, escoger un dispositivo muy grande, para el tipo del defecto, y en algunas ocasiones, muy pequeño, porque eso hace que se mueva mucho, y puede provocar lesiones en los tejidos, se ha documentado en adultos, no en niños, curiosamente, probablemente, porque nosotros no ponemos dispositivos, tan grandes, puede ser una de las cosas, y en el artículo dice, que el tejido de los adultos, es más duro, está obviamente, por el mismo proceso, de fibrosis, del proceso normal, de envejecimiento, hace que sea más, probable la erosión, que el rompimiento, el tipo de dispositivos, es bien importante, se acuerdan que les dije, que el core helix, que es más blando, y más maleable, es menos chance de erosiones, y la incidencia que ellos describen, como les repito, puede estar sesgada, desde uno a tres, por cada cien mil casos, según la publicación, del Eco Research and Practice, vean acá, hay una complicación, del ecotransesofagio, aquí está la aorta, y ya está colocado el dispositivo, y se provocó erosión, y hay una fístula coronaria, hacia la aurícula derecha, entonces este paciente, tuvo que ir a hacer las operaciones, retirar el dispositivo, y por supuesto, cerrar la comunicación intraauricular, después, verdad, este es un dispositivo, que también provocó erosión, vean el agujero que generó, y tuvieron que extraer, el dispositivo, y bueno, eso es lo que yo les traía, muchísimas gracias, por la invitación, espero sus preguntas, a distancia, de manera digital, no sé cómo vamos a lograr, hacer eso todavía, muchas gracias nuevamente, por la invitación, les deseo muchos éxitos, en su evento, de congreso virtual, de cardiología, estoy abierto, a preguntas, a comentarios, y muchísimas gracias, por la invitación, este es el lago de Atitlán, está en el occidente, de mi país, considerado uno, de los lagos más bonitos, del mundo, ustedes van a decir lo mismo, con su lago, pero nosotros en Guatemala, lo consideramos el lago, más bonito del mundo, muchísimas gracias, éxitos, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.